Nosotros, vamos a saludar al licenciado, aquí vamos a guardar un orden, él va a bajar, por favor. Un saludo al licenciado, André Manuel López Obrador. Aquí cuenta con todos sus campesinos. ¡No hagan bolas, por favor! ¡Despejen tantito! ¡Despejen por favor, para que todos escuchen y todos vean! Ellos mismos le pedimos su apoyo para que nos ayude en esta situación de que el sistema de acerna no nos beneficie. 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 Es decir, más pobres que cuando sembramos. Es una situación que se tiene que lograr. El gobierno que usted va a encabezar en estas próximas elecciones tiene que hacer un equipo de apoyo y cumplir con el programa que nos presentó en Teres. Se lo vamos a pedir de corazón porque en estas próximas elecciones estamos seguros que vamos a defender el voto y la voluntad de todos los equidatarios. Vamos a volver a hacer un imperio azteca. A través de nuestro trabajo y a través de su guía vamos a hacer un imperio azteca como fuimos hace muchos años. Amigas, amigos, estamos recorriendo Nayarit. Estuvimos ayer en Contostela y ahora vamos a Santiago Izcuintla para que se informe a todos los creadores que se informe a todos los productores, no solo de Nayarit, sino de México, que al triunfo de nuestro movimiento va a cambiar la política que han impuesto en el sector agropecuario y pesquero. Ya no vamos a estar comprando lo que consumimos en el extranjero. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Y de esa manera vamos a ser autosuficientes porque ahora se compra maíz en el extranjero, se compra frijol, se compra arroz, se compran los alimentos, se compran las gasolinas. Ya no va a seguir esa política. Vamos a producir en México y para eso se va a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Se le va a pagar bien a los productores. Ahora, como ustedes lo saben y lo padecen, tienen que vender barato todo lo que producen y comprar caro todo lo que necesitan. Ahora, vamos a fijar precios de garantía para los productos del campo y vamos a lograr la autosuficiencia en maíz. Ya no se va a comprar el extranjero, ya no se va a comprar frijol en el extranjero porque vamos a producir el frijol sobre todo con los campesinos de Zacatecas, Durango, Nayarit. Estos tres estados van a tener apoyo para que se produzca el frijol. Vamos a que reciban buenos precios por el frijol, no como ahora, no estos ocho pesos por kilo, sino que se les pague bien. Van a haber precios de garantía, compensaciones y lo que vamos a buscar es que esos apoyos lleguen de manera directa al productor, que no se queden en manos de intermediarios, de coyotes, que les llegue directamente al ejidatario, al pequeño propietario. No voy a continuar mi recorrido porque voy a Santiago Escuintla y luego tenemos un acto por la tarde en Mazatlán, Sinaloa. Quiero cumplir con el programa, pero ya pasé a decirles...